Hola y bienvenido. Para crear componentes en nuestra aplicación podemos hacerlo pulsando botón derecho o también podemos hacerlo utilizando la opción Code del menú de navegación y la opción que nos da Laravel IDEA para generar código. Así que vamos a seleccionar esta última y vamos a decirle que queremos crear un componente Blade, esta opción de aquí. Pulsamos Enter y vamos a decir que va a ser simplemente el componente, en este caso el archivo, y le vamos a llamar Flash Message. Sin el prefijo x- simplemente el nombre y tampoco la extensión. Podríamos crear un archivo Blade solo, una clase de vista solo, o una clase y un archivo. Podemos crear lo que queramos. Bien, pulsamos OK y fíjate como esto ha creado este archivo de aquí, con un comentario para poder modificar esta template utilizando las instrucciones que aparecen aquí. Vamos a eliminarlo y lo que vamos a hacer aquí es un condicional. Vamos a decir que si la variable Message le podemos dar valor, en este caso utilizando directamente la clase Session del Laravel y el método Get, en este caso Success, y cerramos el If, va a significar que tenemos una sesión, en este caso va a ser una sesión Flash, llamada Success. Lo que va a significar que nosotros la vamos a crear cuando enviemos el correo electrónico y vamos a poder renderizar aquí su código. El código que vamos a estar viendo aquí lo tenemos disponible en la página de Tailwind CSS si vamos a la sección de Alerts. En este caso lo tenemos aquí y la Success que vamos a mostrar va a ser justamente esta de aquí. Así que lo que podemos hacer es copiar este contenido, volver a nuestro componente y añadirlo aquí. En mi caso sí que le voy a quitar el botón que tenemos para poder cerrarlo porque no lo vamos a utilizar y lo que vamos a hacer es utilizar el mensaje que hemos recuperado aquí. Ya que cuando hacemos esta comparación, utilizamos este If para ver si algo se ha llevado a cabo, el valor de la sesión directamente pasa a la variable Message. Así que aquí tendríamos el valor de ese mensaje y este sería un condicional para ver si existe un mensaje de tipo Success. Lo mismo podríamos hacer para saber si existe un mensaje de tipo Error, en este caso. Y al final sería todo lo mismo, lo único que aquí en lugar de Green sería Red. Podemos recuperar si queremos también el mensaje directamente de aquí, seleccionando esta opción de aquí, que sería Background Red de 500. Dependiendo del número que le des, le vas a dar más o menos intensidad. Y simplemente lo podemos copiar y utilizarlo en nuestra página, que es lo que vamos a hacer. Fíjate que esto lo podríamos refactorizar y mejorarlo muchísimo para que aparentemente fuera mucho mejor. Pero en nuestro caso lo vamos a dejar así. Simplemente Success y Error. ¿Qué más podemos hacer ahora? Vamos a cerrar este archivo y lo que tendríamos que hacer es ver cómo podemos utilizarlo. Y es realmente sencillo. Vamos a venir a la sección de Layouts y a la Layout app.blade. Y justamente donde tenemos el slot, antes, vamos a decir que queremos utilizar xFlashMessage, que es el componente que hemos creado nosotros ahora mismo. Y simplemente cerramos el tag con el cierre de tag. Si volvemos a nuestra página del formulario de contacto y actualizamos, no tendremos ningún mensaje. Ahora bien, si quisiéramos, podríamos ir a la definición de este componente y eliminar todo este código para simplemente poner aquí lo que sea. Solo por hacer esto, si volvemos al navegador, fíjate que ya aparece el mensaje en verde y si fuera el rojo, red, pues aparecería el mensaje en rojo. Sabiendo que esto funciona, lo vamos a dejar como lo teníamos, se actualizamos, no tenemos ningún mensaje. Y lo que vamos a ver ahora es cómo podemos hacer que se muestren mensajes en nuestra aplicación cuando se ejecute el formulario correctamente o cuando falle. Para ello vamos a venir al contact controller y en lugar de tener todo el código así, vamos a poner esto dentro de un try, añadimos el código y de un catch. En el caso de que falle, vamos a gestionar la excepción. Así que de esta forma tan sencilla podemos controlar los errores. Esto ya lo vimos en el curso de PHP 7 y está bien explicado para aprender a controlar las excepciones en nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer en caso de que todo vaya bien, simplemente haremos un return, back. Esto lo que hace es hacer una redirección a la página en la que nos encontrábamos. En este caso, la página en la que nos encontrábamos cuando hemos enviado el formulario de contacto, es la página del formulario de contacto. Y además, le vamos a decir que queremos enviar esta información, with, y lo que queremos enviar es una sección de tipo success. Con el valor, el mensaje se ha enviado correctamente. Y ponemos aquí, por ejemplo, una exclamación al principio y al final. Lo que va a significar esto es que cuando enviemos el formulario, si todo ha ido bien, este archivo de aquí va a detectar que la sesión success, porque así le hemos dicho que se llame, va a existir solo una única vez, es decir, vive una redirección. Y entonces se va a mostrar este contenido de aquí. Si algo falla, lo que vamos a hacer es en el catch, justamente aquí, enviar un mensaje, pero en este caso va a ser un mensaje de error. Y vamos a poner, ha fallado el envío del mensaje. Y aquí, pues le vamos a concatenar, en este caso, exception get message, mostrar el error que pueda haber aparecido. Bien, simplemente para ver nosotros que realmente ha fallado. Como esto va a ser una sesión de tipo flash, de tipo error, mejor dicho, se va a ejecutar este trozo de aquí y se va a mostrar este contenido de aquí. Dicho esto, podemos ir al navegador y probar. Rellenamos el formulario y pulsamos en enviar el mensaje. Y una vez se haya enviado, fíjate que nos deja en la página el formulario de contacto y nos dice el mensaje se ha enviado correctamente. Así que nosotros aquí ya tendríamos el mensaje conforme se ha enviado correctamente. Y si venimos a nuestra bandeja de entrada, fíjate que aquí ya tenemos el mensaje que se acaba de enviar. Vamos a eliminarlos todos. Y vamos a hacer un poco de trampa viniendo a nuestro archivo, en este caso, .em, ahí lo tenemos. Y vamos a eliminar la de las credenciales del password del correo electrónico, de mis credenciales de Miltrap, en este caso. Tú tendrás que hacer lo mismo con las tuyas. Vamos a actualizar. Vamos a poner aquí lo que sea porque no se va a enviar este correo, sino que va a dar un error. Y pulsamos en enviar el mensaje. Y ahora lo que va a pasar es que va a intentar enviar el correo. Y como no va a poder, nos va a sacar aquí toda la información con el error que haya podido suceder. Nosotros lo que tendríamos que hacer en todos estos casos es recuperar el tipo de error que se ha llevado a cabo. Y dependiendo de la excepción que se haya podido ocasionar, simplemente mostrar información sin dar toda la información que existe. Simplemente el mínimo de información que podamos retornar. Bien, así que en este caso sí que retornamos toda la información, pero no deberíamos retornar toda la información que puede haber sucedido. De esta forma tan sencilla, podemos controlar de una forma mucho más profesional lo que está sucediendo en nuestra aplicación. En este caso, dentro de un try y un catch, si todo va bien, mostramos un mensaje conforme todo ha ido bien. Y en caso de que algo falle, simplemente capturamos excepción, si queremos hacemos un poco de log y finalmente mostramos información al usuario en pantalla. Un saludo.